¿Cuáles son los procedimientos de desarrollo urbano? Cuando se desarrolla urbano se reestructura en cinco zonas, en trabajos de cinco zonas con cinco directores de zona. El año pasado se pudieron implementar cuatro direcciones de zona. En este año se está haciendo el trabajo para implementar la quinta dirección de zona. Eso implica toda una modificación en verificación urbana y precisamente va abonando a la estrategia que tú mencionas. La estrategia que se tiene para verificación urbana es sumar al mando de los directores de zona a dos de cada uno de los inspectores que formaban parte de la dirección de verificación urbana. La dirección de verificación urbana se suma a la dirección jurídica como una subdirección, perdón, a la coordinación jurídica como una subdirección. Y entonces ahora los directores de zona son los obligados a que tengan el control de su zona, el control del desarrollo y el control de la verificación. Esa es la estrategia que estamos siguiendo. ¿Esto evitaría que se tengan este tipo de cobros excesivos con lo que estaba pasando? La irregularidad que detectó la Contraloría y que denunció la propia dirección. Definitivamente aquí tenemos claro que la cero tolerancia, la honestidad y el trabajo que se requiere en la dirección de desarrollo urbano, bueno, pues está claro que tenemos cero tolerancia a la corrupción y eso seguirá controlándose e implementando todas estas medidas de control que tengan que hacer los directores de zona para el control de ahora sus supervisores. Esto es uno de los cambios importantes. Los supervisores ahora ya no tienen las facultades de abrir un procedimiento administrativo. Esa es una de las estrategias que ahora los procedimientos administrativos directamente, la asociación jurídica los abrirá bajo una instrucción de un director de zona.